¡Suscríbete al canal! Uno de ellos es súper fuerte y por eso he adelantado la grabación de este vídeo porque no puedo esperar a abrirlo Este paquete que os digo es muy especial, es muy fuerte y puede salir muy bien o muy mal Así que lo voy a dejar para el final del vídeo para darle emoción y para hacerme sufrir a mí misma en realidad Porque no lo puedo abrir ya, pero bueno, da igual El caso es que vamos a empezar con los paquetes Son todos estos de aquí Y... ¡Uy, cómo pesan! Aquí abajo está el de Amazon que os digo que es especial Y vamos a empezar con el primero, bueno, el primero hice una mini mini trampa, ¿vale? La tengo que confesar Y es que lo abrí, pero en realidad lo de dentro no está abierto Abrí este sobre, pero al ver que era un regalo sorpresa pues dije Bueno, pues entonces ya sí que tengo que esperarme a ver lo que es Y bueno, está envuelto en este papel así como de patitos Y vamos a ver lo que contiene Voy a abrirlo, creo que ya sé lo que es Vale, pues este libro es... bueno, este libro te quiere Es el libro que ha sacado PewDiePie Como sabéis, PewDiePie es un youtuber Bueno, creo que es el youtuber con más suscriptores de YouTube Si no me equivoco Hace vídeos de videojuegos, pero también de un montón de cosas O sea que es bastante variado Aunque principalmente son eso, videojuegos Normalmente bastante tontos Pero es interesante y los hace los vídeos en inglés Y bueno, pues este es un libro Y no sab... o sea, sabía que tenía un libro Pero no sabía que era en plan así como de frases y dibujos Así que bueno, cuando lo lea o bueno, cuando le eche un vistazo Os contaré a ver qué tal está Vamos a por el segundo paquete este Ya sí que no he hecho trampas Lo voy a abrir desde cero Así que vamos a verlo Mentiras peligrosas de Becca Fitzpatrick Y me encanta la portada No sé si lo podréis apreciar Os voy a enfocar bien para que lo veáis ¿Veis que hay como unas gotas? Bueno, pues si lo tocas Parecen gotas de verdad O sea, está como en un relieve extraño Que me encanta Vale, pues este libro pinta bastante bien Es de la autora de la saga Hash Hash La verdad es que este libro tiene bastante buena pinta Le daré una oportunidad a estas navidades Y puedo sacar tiempo para leer Porque tengo muchas cosas que hacer para la universidad Los que lo han leído ya me han dicho Que engancha muchísimo Que te atrapa totalmente Y que no puedes dejarlo Así que... bien Tiene buena pinta Y como os digo, la portada me gusta un montón Y la sinopsis atrás también Vale, ahora vamos a abrir el siguiente paquete Que es este de aquí Y viene de parte de Maeva Ah, se abre por aquí Está un poco destrozadillo el paquete Pero bueno Ay, qué bonitos Bueno, pues me envían dos ejemplares De Ponte en mi lugar Como sabréis Es un libro que me leí antes de que se publicara en España Y en el que he puesto por detrás Bueno, esto es un poco incómodo En el que he puesto por detrás una frase De lo que me pareció Este libro me gustó muchísimo De verdad Fue bastante genial Le puse cinco estrellas Me encantó Y la verdad es que tuve bastante suerte Porque claro Cuando a mí me dijeron Que si quería poner por detrás La frase del libro Claro, me ponía en una situación Un poco comprometida Porque imaginaos que no me gusta el libro ¿Qué voy a decir? Mira, no, es que no me gusta Entonces no pongo la frase O no voy a poner una frase mala Me hace mucha ilusión Que esté mi frase En un libro que me ha gustado tanto Y eso, bueno Si queréis Os la voy a leer La frase Con este libro No sirve la expresión Un capítulo más Y a la cama La lectura se vuelve tan adictiva Desde las primeras páginas Que resulta imposible soltarlo Un thriller juvenil Sumamente recomendable Vale, ya queda menos Para llegar al paquete sorpresa Pero antes Tenemos otro paquete Que viene de parte De la editorial EDB ¡Qué guay! Me encanta la portada Bueno, pues me ha llegado Ahora Que es la segunda parte De la trilogía nueva Que han escrito Javier Ruescas Y Manu Carvajo El primer libro es Electro Y este es el segundo Tengo muchas ganas De saber cómo continúa Este libro Porque el primero me gustó Pero me dejó como que Con muchas dudas Y a ver si esta Me la resuelve un poco más La portada me encanta Es que a mí los morados Y tal me gustan muchísimo ¡Ay! Que me estoy poniendo nerviosa Puede salir muy bien Y puede salir muy mal Así que vamos a abrir El siguiente paquete Que es de Amazon Ok Este paquete Os cuento Es un libro De un youtuber Que me gusta mucho Demasiado quizás Lo vendían firmado Y vendían muy pocos Y entonces yo me metí Y creo que lo conseguí Porque es que pasó Una cosa muy rara Y es que se agotaron Cuando yo lo estaba comprando No sé Entonces no sé Si estará firmado O no estará firmado ¿Vale? Entonces vamos a vivir Juntos este momento De incertidumbre Hasta que lo abra Y Si no está cerrado O sea, va bien Si no está cerrado Si no está firmado No sé qué voy a hacer Con mi vida Me estoy poniendo Muy nerviosa Últimamente Hago vídeos Que me ponen nerviosa Vale Bueno Es el libro De Yosa Los que me sigáis Por Twitter Ya sabéis Que estoy completamente Enamorada de él Pensaba que venía sin firma Porque Ay, qué mal lo he pasado Qué mal lo he pasado Chicos Qué mal lo he pasado Voy a llorar Le he pasado súper mal Porque es que He abierto El libro Y aquí no había nada ¿Vale? He abierto la siguiente página Y tampoco había nada Y yo en plan No Es la firma de Joe Me muero En serio Me muero Bueno Si estoy desaparecida Durante una semana Ya sabéis Dónde podéis encontrarme Al lado de este libro Porque ahora no me voy a separar En mi vida O sea Bueno y esta es la novela gráfica Que ha sacado el youtuber Thatcher Joe Creo que se pronuncia así Y bueno Es Joe Sack Es el hermano de Zoella Quizás lo conocéis así Igual lo conocéis porque Es sumamente guapo Y atractivo Y me encanta Y nada Ahora voy a sobarlo Y a tocarlo Y a empezar a leerlo Porque llevo esperando Tanto tiempo este momento La portada Tengo que decir que no me gusta mucho Pero me encanta el título Y también me encanta El lomo Es súper bonito Es blanco por fin Es que hay tantos Es que hay tantos lomos negros Últimamente Ay aquí hay una foto suya Pequeñito Y nada Ya os contaré Bueno os voy a enseñar un poquito Por dentro como es Y eso Os han sido todos los paquetes de hoy Un total de 5 Espero que os haya gustado Espero que hayáis fangirleado Igual que fangirleado yo Os dejo por ahí en las redes sociales Estoy muy emocionada José Yo os mando un beso muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Del canal Adiós